Bueno, uno de los efectos del calor, que ya en julio ya tal vez, es que te empieza a picar la cabeza y hay un momento en que pasas el peine o el cepillo y te estoy perdiendo. La pérdida de cabello se ha convertido en algo no estacional, sino que dura todo el año. Depende del estrés, del calor. Eso es, enérvita al capilar. Adrián González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, tienen toda la razón. No solamente la estación del año determina la caída del cabello, también qué situación tienes. Las hormonas, por ejemplo, la caída androgénica con esos derivados de la testosterona que afecta la zona de la teja, en hombres y en mujeres, si te fijas las mujeres en la etapa de la perimenopausia, también le clarean. Se clarean, se nota desde arriba. Y cuando vienen a nuestros puntos de venta, nos lo dicen, mira, mi problema de la caída es aquí. Claro, hay mucho derivado de la testosterona y por eso se cae esa zona. De hecho, cuando te hacen implante, te quitan pelos de atrás. ¿Por qué? Porque atrás no están estos receptores y te dan la garantía de que no se te va a caer lo que te implantan. Entonces, esto es una pequeña trampa. Pues vamos a proponer enervital capilar para evitar que el agua de la piscina, que el agua salada, que todo lo que es el tiempo, la mala alimentación, nos pase factura en la caída del cabello. Se llama enervital capilar y trabaja todos los principales aspectos relacionados con la caída del cabello, tanto la androgénica, aporta pérdidos bioactivos de queratina, contiene también esas biotinas, ese zinc, ese selenio que actúan como factores de crecimiento para el pelo. Todo eso lo tienes, pero en una sola cápsula. Así es como trabaja enervital capilar. Y visitad la página web, parafarmaciamundonatural.es, porque tienes ahora mismo alguna oferta interesante con respecto a este suplemento. ¿Y el teléfono? 446-0000, 91 se llaman de fuera de Madrid, Herbolario, El Corte Inglés, Alcalá 129, pero sobre todo la página web. Eso, parafarmaciamundonatural.es. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio.